Vamos a probar esta rica salsa con totopitos que hemos hecho Hombre, quedó increíble, en serio Si quieres saber cómo hacer esta rica salsa En menos de un minuto, quédate a ver este video Para hacer nuestra salsa taquera roja Vamos a poner un poquito de agua Ahí van los chiles La mitad de una cebolla, pero yo la partí en dos Se la agregamos Tres tomatillos verdes Dos tomates Tres ajos Tapamos Y regresamos en unos minutos Voy a checar mi salsa Y fíjate nomás Huele riquísimo Huele a lo que debe de oler Una salsa taquera Y que varios taqueros me van a odiar Porque estoy revelando los Sagrados secretos De cómo se hace la salsa roja Y que próximamente te voy a enseñar Cómo se hace la salsa verde Y vamos a dejarlo así por unos minutos más Vamos a poner todo lo que cocimos A nuestra licuadora Vamos a agregar sal al gusto Y tapamos Licuamos Salsa taquera fácil en un minuto ¿Quieres seguir viendo recetas riquísimas? No dudes en suscribirte a este canal Seguirme en Instagram y en Facebook Nos vemos a la próxima Alex Sazón MX ¡Gracias! 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 ¡Gracias!